Este es el resumen de la semana del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Aunque ya se encuentra habilitado un carril de la vía Panamericana luego de los cierres realizados durante el paro agrario, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas afirmó que la vía necesita limpieza en algunos tramos de la calzada para evitarle riesgos a los transportadores. Es un tránsito todavía difícil, está lleno de obstáculos, basura, escombros, aceite sobre la vía. Luego la policía está aconsejándole especialmente a los tractocamiones que están circulando que lo hagan con mucho cuidado y estamos haciendo esa apertura norte-sur dosificadamente para que no haya congestión en los sitios más difíciles. El ministro comprobó el estado de la carretera luego de un sobrevuelo en el departamento del Cauca en el que verificó el lento desplazamiento de los vehículos y la persistencia de bloqueos en diferentes tramos. Afirmó que la Fuerza Pública no permitirá que este carril se vuelva a bloquear. Durante la presentación de un balance de orden público, el ministro Villegas concluyó que durante las manifestaciones hubo un alto grado de agresividad contra la Fuerza Pública y afirmó además que esta no ha sido una protesta pacífica. Finalmente, durante la ceremonia del 20 aniversario de los grupos GAULA, el ministro aseguró que gracias a ellos hoy el país ha recuperado la confianza y la seguridad. No olvide enviar sus inquietudes a rendicióndecuentas.gov.co y participe activamente en la audiencia pública que se realizará el próximo 20 de junio en el Teatro Patria de Bogotá.